Aprende a dominar tus finanzas. Conoce los 5 pasos para crear un presupuesto efectivo y alcanzar tus metas. ¿Sientes que tus finanzas están fuera de control y deseas tomar el control de tu situación económica? No te preocupes, estás en el lugar correcto. En esta publicación de blog, te brindaremos valiosos consejos para crear un presupuesto en efectivo, una herramienta fundamental para administrar tus ingresos y gastos de manera inteligente. Hoy en este canal Mundo en Evolución Finanzas estudiaremos sobre este tema, necesario para emprendedores y soñadores visionarios. Comencemos. Ya sea que desees ahorrar para cumplir tus metas financieras, reducir tus deudas o simplemente tener una mayor estabilidad financiera, un presupuesto bien estructurado te brindará la guía necesaria para lograrlo. Hoy te daré 5 pasos para crear un presupuesto efectivo. Paso 1. Establece tus metas financieras. Para generar un presupuesto efectivo, es importante establecer metas financieras claras y realistas. Estas metas actuarán como un faro que te guiarán en tu viaje hacia la libertad financiera. Aquí te ofrecemos algunos consejos para definir tus metas financieras. 1. Evalúa tu situación actual. Antes de establecer metas, es importante tener una comprensión clara de tu situación financiera actual. Examina tus ingresos, gastos, deudas y patrimonio neto. Esto te ayudará a identificar áreas de mejora y establecer metas realistas. 2. Define metas a corto y largo plazo. Divide tus metas financieras en metas a corto plazo, de 6 meses a 1 año, y metas a largo plazo, más de 1 año. Las metas a corto plazo pueden incluir la creación de un fondo de emergencia, pagar deudas o ahorrar para unas vacaciones. Las metas a largo plazo pueden ser comprar una casa, jubilarse cálidamente o invertir en educación. 3. Haz que tus metas sean SMART. Utiliza el enfoque SMART para establecer metas financieras. Asegúrese de que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Por ejemplo, en lugar de decir quiero ahorrar más dinero, establece una meta específica como quiero ahorrar 5,000 pesos en 12 meses para mi fondo de emergencia. 4. Prioriza tus metas. Si tienes varias metas financieras, priorízalas en función de su importancia y urgencia. Esto te ayudará a enfocar tus recursos y esfuerzos en las metas más relevantes en cada etapa de tu vida. 5. Revisa y ajusta tus metas periódicamente. A medida que avanzas en tu viaje financiero, es importante revisar y ajustar tus metas según sea necesario. 6. Pueden surgir cambios en tu situación personal o económica que requieran adaptaciones en tus metas financieras. Paso 2. Calcula tus ingresos y gastos. Antes de crear un presupuesto sólido, es fundamental tener un panorama claro de tus ingresos y gastos. Calcular tus ingresos y gastos te permitirá saber cuánto dinero entra y sale de tu bolsillo, lo que es esencial para tomar decisiones financieras informadas. Sigue estos pasos para calcular tus ingresos y gastos de manera efectiva. 1. Registra tus ingresos. Haz una lista de todas las fuentes de ingresos que tienes. Esto puede incluir su salario mensual, ingresos adicionales, como trabajos freelance o alquileres, y cualquier otra entrada de dinero que reciba periódicamente. 2. Asegúrese de considerar los ingresos netos, es decir, después de deducir los impuestos y otras retenciones. 2. Analiza tus gastos. Realiza un seguimiento detallado de tus gastos durante un periodo de tiempo, como un mes. 3. Agrupa tus gastos en categorías, como vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento, deudas, seguros, etc. 4. Utiliza recibos, extractos bancarios y herramientas de seguimiento de gastos para obtener una imagen precisa de tus salidas de dinero. 4. Calcula tus gastos mensuales promedio, suma tus gastos en cada categoría y calcula el promedio mensual. Esto te dará una idea clara de cuánto gastas en cada área de tu vida. Además, identifica aquellos gastos que son fijos, como la renta o la hipoteca, y aquellos que son variables, como los gastos de entretenimiento. 4. Compara tus ingresos y gastos. Una vez que tengas una idea clara de tus ingresos y gastos mensuales, compáralos. Asegúrate de que tus ingresos sean suficientes para cubrir tus gastos y dejen espacio para el ahorro. Si tus gastos superan tus ingresos, deberás hacer ajustes en tu presupuesto para equilibrar las cuentas y evitar caer en deudas. 5. Identifica áreas de ajuste, examina tus gastos en cada categoría y busca oportunidades para reducir o eliminar gastos innecesarios. Pregunta si realmente necesitas ciertos productos o servicios y considere alternativas más económicas. También puedes explorar formas de aumentar tus ingresos, como buscar oportunidades de trabajo adicional o emprender un proyecto paralelo. Paso 3. Prioriza tus gastos. Una vez que tengas una idea clara de tus ingresos y gastos, es momento de priorizar tus gastos. Identifica aquellos gastos que son esenciales y necesarios, como vivienda, alimentos y transporte. Luego, identifica los gastos que son opcionales y en los que podrían reducir o eliminar, como comer fuera o suscripciones de entretenimiento. Priorizar tus gastos te ayudará a asignar tus recursos de manera más eficiente y reducir los gastos necesarios. Paso 4. Crea categorías y asigna un presupuesto. Divide tus gastos en categorías, como vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento y ahorros. Luego, asigna un presupuesto mensual a cada categoría. Asegúrese de ser realista y flexible al establecer los montos de sus categorías. Siempre deja espacio para imprevistos y ajustes a lo largo del mes. Paso 5. Haz un seguimiento y ajusta tu presupuesto. Una vez que hayas generado tu presupuesto, es importante hacer un seguimiento regular para asegurarte de que estás realizando con tus metas. Utiliza herramientas como aplicaciones de presupuesto o una hoja de cálculo para registrar sus gastos y compararlos con su presupuesto asignado. Si descubres que estás excediendo en alguna categoría, busca formas de ajustar tus gastos y mantener el equilibrio. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, dale clic a la campanita, selecciona la opción Todas, para que te lleguen todas las notificaciones, de cuando se suba un nuevo video a este canal. Y si eres una persona emprendedora, te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com, donde encontrarás, herramientas que ayudarán a tener tu propia empresa, desde tu casa. Allá te espero.